Acabo de recibir un comentario que me va a dejar en duda y ustedes también, entonces para yo responderle esta pregunta voy a aclarar un punto, miren, dice esta persona que el aceite 3 en 1 no dura mucho, porque dice que a los 3 meses el ventilador empieza a rechenar o hacer ruido, ¿me explico? Bueno, quiero decirte una cosa, tú puedes reparar un ventilador sin echarle aceite y te puede durar muchos años, sin aceite, escuchen bien, sin aceite, la reparación, bien, siempre y cuando ahí va variando el estado de la flecha, todo eso va en referente a ese tema, ¿me explico? Obviamente no estoy diciendo que siempre van a durar sin aceite, no, pero un ventilador sin aceite, porque vamos a poner un ejemplo, miren, este ventilador fácil lleva como sus dos años sin que yo le dé mantenimiento, está sucio, ustedes lo pueden ver, está sucio, no lo he limpiado, ni siquiera lo muevo de aquí y está trabajando, ¿tú crees que en esos dos años ese aceite todavía está ahí? Te lo preguntas, no, y se le echó, afloja todo, que es más delgado y ese es más fácil que se disuelva, entonces, ustedes pónganse a pensar, ustedes creen que ese aceite se va a quedar ahí una eternidad, no, entonces, no, no le eches la culpa al aceite, si dejaste mal el buje o la flecha ya está gastada, te los va a chingar rápido los bujes, entonces, ya no es falla del aceite, tú puedes usar el aceite que quieras y tiene que durar, tampoco estoy diciendo que vayas y le metas aceite de cocina, que en un caso muy extremo, lo podrías ocupar, sin problema, yo lo he ocupado y los ventiladores han salido buenos, entonces, no le echen la culpa al aceite, si una flecha ya está gastada o tú a veces no te puedes dar cuenta, porque la ves y se ve bien, pero no quiere decir que no la hayan lijado antes para que se viera así, entonces, ya tiene ese desgaste y hace que los bujes se gasten más rápido, entonces, no va la culpa en el aceite, va la culpa en el trabajo.